Buenas noches, sinceramente la alegría de poder ver esta nueva postal en nuestro club y en nombre justamente del Automoto Club Deportivo le damos las bienvenidas a todos los clubes y delegaciones que van a participar de este primer encuentro. Hola. Así que después de semejante año que nos tocó vivir, volver a ver a los chicos dentro de una cancha sinceramente nos emociona. A los que nos gusta el deporte, a los que nos gusta ver crecer a nuestros chicos y en lo fundamental justamente, ¿no? En el deporte, no solamente en el fútbol sino en las distintas actividades que en los clubes de barrio y del interior del país hacen tanto bien, ¿no es cierto?, a nuestros chicos. Así que poder volver y poder organizar esto a través de la suma de muchos granitos de arena tanto de los clubes, del Club Unión, del Club Automoto, del Atlético Ventana y por supuesto del municipio que siempre, siempre, siempre nos ha dado una mano para poder, a pesar de todas las situaciones que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos siempre ha estado al pie de los clubes. Y por supuesto agradecer a todos los papás, no solamente de Torquís y de Cierra la Ventana sino a todos los papás y dirigentes de los clubes que nos visitan que también se la han jugado y han apostado por elegirnos y venirnos a visitar. Así que creo que es una noche muy especial porque los clubes vuelven a vivir y si vuelven los clubes vuelven los chicos y bueno, y esa es la alegría más grande que creo que nos tenemos que llevar en nuestro corazón. Así que bienvenidos a todos y espero que disfruten de estas jornadas que creo que vamos a tratar desde nuestro humilde club, tratar de satisfacer. Así que muchas gracias a todos.